Y en medianoche onda en cruz y le anda picareando al lugar Mule al morena vestida y preto vendiendo su amor En sus ojos y fecha la triste amargura y un amor perdido Como tercio pelo en su piel de perfume de goza encarnada Sonda el tambor, macumba, comienza la enalborada Afirma su ajira, mueve su cintura, marcando el compás Pero cuando ella alegra, un pobo das almas Es María Padilla, reina bonita de este candomblé O mujer morena vestida y preto Veniendo, danzando, danzando la saga de ella, María Mule A cebolla me un sereno, me un fascinante A cebolla me un sereno, a cebolla me un fascinante Ella ve tirando al ganhada, Sama María Padilla Ella ve tirando al ganhada, Sama María Padilla Bate, bate un tambor, bate, bate para ella Bate, bate un tambor, bate, bate para ella Caminaba perdido una cruza Cuando de repente una moza apareció Ella preguntó, ella preguntó, ¿qué acontecía? Yo le respondí, lloró por una mujer Venía trazar para mí unas siete bolsas En una botella de champagnes para beber Desde ese chicago, en la encrucilada Bate, hace un pechido que para allí voy a atender Fájame votar, ponme guamón Por favor, señora, se lo imploro Fájame votar, ponme guamón Por favor, señora, se lo imploro Caminaba perdido una cruza Cuando de repente una moza apareció Ella preguntó, ¿qué acontecía? Yo le respondí, lloró por una mujer Venía trazar para mí unas siete bolsas Y una botella de champagnes para beber Desde ese chicago, en la encrucilada Bate, hace un pechido que para allí voy a atender Fájame votar, conme guamón Por favor, señora, se lo imploro Fájame votar, conme guamón Por favor, señora, se lo imploro Por favor, señora, se lo imploro Bate, conme guamón Por favor, señora, conme guamón Si, en la escuela, dunque una hiccup Casi o le protests Concluso, conme guamón Por favor, señora, conme guamón Por favor, señora, se lo imploro Si, en la escuela, cha切arece ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Tira mi sonriso de mis caminos. Si hoy para vosotros me esplendor. Yo soy un rey pero yo sé que mi alma es suya. de mi vida toda vida si hoy está noche amaneceré mi amor tengo aquí, inspiraré cuando pierdes, canté los ojos yo boto mi jardín yo pago en la casa que tiene que ver yo pago en la casa para la casa no pago no pago en la casa de mi mujer en la casa malas cosas no pago no pago en la casa malas cosas no pago en la casa yo lo que quise es tu amor cuando puedes hablar de ti si algo va para mí yo le daré una flor de mi corazón a gente ama solamente una vez aventura para la tierra de mi mujer en la casa a gente ama solamente una vez aventura para la tierra la gente va a acontecer siente-se y te amo yo te amo cuando pierdes, canté los ojos yo te amo siente-se y te amo yo te amo cuando pierdes, canté los ojos y te amo yo te amo ¡Trabaja mangro se le ha la hierba! ¡Trabajas con povajira! ¡Trabaja mangro se le ha la hierba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!